como están mi gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal está vengo a enseñar un truco para optimizar cualquier versión de smart gaga pero antes debo aclarar unas cosas lo primero que debes el vídeo completo para que así haga los pasos correctamente y segundo que no espere el grande cambio este es un cosita aumenta los 13 pero recuerde que esto lo hago para ayudar ok lo que vamos a hacer es eliminar los servicios de gog este con que ustedes ven aquí si usted lo tienen y significa que tienen los servicios y así que es que los servicios de cosas bueno para su uso en el margaria sirve para iniciar con su cuenta en un cobre en free file porque eso es muy bueno pero la única desventaja o lo único malo consume un recurso un ejemplo en esto aquí de hecho iniciar a ministrar de tareas no más de rendimiento y miren cuánto se consume un giga 33 y un 30 por ciento de cpu que eso no está mal pero lo que la memoria ram consume bastante y eso que yo tengo configurado que les margará o sea en mi versión es margará con todo al mínimo con una resolución muy mínima y eso y eso que me está yendo a un giga y eso que no ha abierto en el juego así que es necesario borrar los servicios de google el link de este aplicaba estar abajo en el comentario fijado con los links de anuncios y sin anuncios porque son los anuncios obviamente se lo agradecía un montón ya que ayudaría bastante al crecimiento del canal ok si no me quedo con eso obviamente que eligen el link directo se va a llegar esta página lo que más aquí al botón de descargar y una pequeña ventanita ok ustedes eligen donde usted quieran donde ustedes quieran descargar la pk ok y después le das a guardar ok y se empezará a descargar y todo después de haber descargado en la pk vamos a abrir el emulador ok después cuando haya abierto la versión de manera que todos tengamos voy a mover en el muro para este lado ok cuando tengamos en la pk lo que vamos a hacer en los siguientes que no metemos dice apk porque esa atención dice apk de energía y esta ventanita usted ocupa donde tengan descargado en la pk y en este caso lo tengo yo en el escritorio y usted le dan aquí usted lo abre normalmente ok o simplemente usted buscan donde usted tenga descargado en la pk bueno para que no tengo yo en el escritorio cuando ustedes le encuentran clic izquierdo pulsado lo arrastran al emulador y cuando tenga todo el archivo arrastrado lo sueltan y se estará instalando ok vamos en el menor obviamente no va a tardar mucho antes de abrir esta aplicación vamos a hacer paso muy importante lo primero que vamos a hacer es abrir el free fire y si tú tienes cuentas de gobre recomiendo iniciar sesión con su cuenta de go si tú tienes una cuenta de facebook y eso pues que no es necesario tú lo puedes hacer antes o después y borrar los archivos de los servicios de gobre pero si tienes una cuenta de gobre pues muy necesario que iniciación antes de borrar los servicios de ok pero como ustedes ven en pantalla aquí sale mi cuenta de gobre si no sabes iniciar sesión con su cuenta de gobre en esmargar lo que tiene que hacer es lo siguiente ok lo que tiene que hacer es ir a settings ok bajamos hasta que no le diga a con ok o un símbolo más no diga hasta con tu realidad y ahí le das a gobre a la primera opción y ahí y escribete correo por ejemplo voy a poniéndose suscríbete y va a decir pero no sé cómo poner el arroba tranquilo usted le da doble clic ahí hasta que salga el tecla ok y aquí en la parte del tecla usted sabe aquí nos dice los números de 1,2,3 le das clic ahí y le va a aparecer estos números y como ustedes ven aquí le sale el arroba tú le das clic ahí y listo y ustedes escriben en gmail.com y así la contraseña la contraseña que ustedes tengan no sé algo así y después de las aquí a la frijita de aquí ok va a salir unas cosas ahí hasta que te salga una opción que ya le voy a decir como cuando termines de iniciar sesión con su cuenta de gole le va a salir algo como así ok te metes al free de iniciación con su cuenta de gole ok entonces así vamos a continuar el procedimiento de borrar los archivos de los servicios de gole ok vamos a abrir el fx ok esperamos le va a salir esto ok le damos aquí y nos dice aceptar ok o acept ok le va a salir un bienvenido a eso ustedes ustedes visan hacia la derecha hacia la derecha ustedes vayan realizando hasta el final hasta hasta aquí ok ustedes dan al botón rosa le dan clic ahí y le va a salir esto ok cuando estamos aquí en este apartado vamos a borrar bueno vamos a borrarnos vamos a meternos a la carpeta system lo metemos aquí en la carpeta system ok vamos a buscar una carpeta que también que se llama system también llamada system ok ojo que no importa con eso y ahí usted busca la carpeta donde diga prip-app y le va a salir todos estos archivos ok todos los archivos que yo le enseñe ok por ejemplo usted borra en cobre login service punto apk ok y izquierdo mantiene hasta que le salgan estas opciones de aquí arriba ok este borra en cobre login service punto apk y el otro que también se llama google login service pero el código es punto ok tiene correr tiene que borrar el archivo del punto apk con su archivo o de esto si no pues no hacemos no estamos haciendo ningún efecto al truco ok así que hay que borrar con su archivo punto apk y su archivo punto de ok usted borra también el google service frame word punto apk junto con su archivo o de muy importante no se lo vayan a olvidar aquí donde está el fones que que tiene un nombre muy extraño porque es la preistor obviamente ustedes borran también esa la preistor que es muy importante borrar los archivos punto de ok y el servicio de google pre que también tiene otro nombre muy extraño este y sus archivos o de muy importante acuérdense ok y tiene que quedar esto así ok y que tiene que quedar 88 archivos seleccionado así ok después cuando hayan seleccionado estos archivos le das a de ley con la basura y le va a salir esto que tú le vas aquí en check y después le das a de ley ok y listo quizás borrar esos archivos vamos a salir en la aplicación ahora que el cuadradito y cerramos el archivo ok no se ha borrado este icono pero vamos a reiniciar el como la revisión hay dos maneras cerrar el emulador y volver a abrir o más sencillo aquí a usted de del juego sal del emulador perdón y usted no cambia nada ok tú le das aquí en guardar y le das a reiniciar y como ustedes ven aquí no sale el cobre sentienta no sale el icono de los servicios de cobre ok si ustedes quieren pueden borrar el fx falles progresistas llamamos aquí nos gusten aquí en apps y ustedes buscan el fx tú le das crear datos o sea borrar datos y le das un instante que es desinstalar vamos a ver cuánto consumo ahorita y ahora de 1.38 pesa 1.11 giga ok y ahora no consume tanto el proceso bueno el proceso no da tanta importancia ahora así vamos a meter al juego free para que ustedes vean que yo borrar los servicios de gogre y está mi cuenta de gogre ya iniciado ok y como ven aparece mi cuenta de gogre bueno mi gente espero que les haya gustado el vídeo y el nuevo que el nuevo que les compartí así que espero que les sirva el nuevo truco si les gustó el vídeo por favor dale un buen like suscríbete al canal donde estás por favor suscríbete a ver si llegamos a los 8 mil suscriptores yo sé que nos falta muchísimo pero yo confío que si se puede así que vamos suscríbete no te cuesta nada es totalmente gratis activa la capacidad activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y sígueme en instagram el link de mi instagram hasta abajo en la descripción de este vídeo así que bueno sin más nada que decir se despide su mejor amigo y vecino rafael o z g y nos vemos hasta el próximo vídeo chao